El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Dictamina en reforma a pensiones del Poder Judicial Ministro de Ambiente opuesto a ley que crea servicio de parques nacionales Diputados votan reorganizar cuota en producción de azúcar y 10 expedientes más Dinadeco de acuerdo con aumentar recursos Vamos al detalle de las informaciones Los diputados de la Comisión de Pensiones dictaminaron la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial Acordaron que el aporte sea gradual de acuerdo al salario del empleado de entre 11% y un tope del 15% El monto de la pensión será del 85% del salario Con un cálculo de pensión de los últimos 20 años, es decir, 240 salarios Le da de retiro de 65 años con 35 años laborados También se le pone tope a las pensiones de lujo a 4 millones de colones Y si está por encima de los 4 millones, digamos 5 millones, se le va a hacer una contribución solidaria de un 25%, 6 millones un 35%, 7 millones un 40%, 8 millones un 50% y por encima de eso, ¿verdad? Ya estaríamos hablando de un 100%, es decir, una persona que recibe hoy 9 millones tiene que hacer una contribución prácticamente solidaria Los servidores además podrán optar por una pensión anticipada El fondo lo administrará la Junta Administrativa que se deberá crear e integrar por dos representantes de los gremios, dos de la Corte y tres personas independientes El diputado Jorge Arguedas votó en contra del texto Yo he pedido que venga la misma gente de la Universidad de Costa Rica para que nos asesore ya en la parte final de correr algunos aspectos económicos meramente y financieros Que vengan a garantizarnos que el fondo va a ser sostenible en un tiempo bastante largo, que normalmente es a 100 años El proyecto permitirá a quienes tienen pronta su pensión se les respete la ley vigente Se respetan las personas que tienen 18 meses o están antes de los 18 meses una vez que entre en vigencia la ley Se le van a respetar los derechos adquiridos Al momento de pensionarse Al momento de pensionarse, ¿verdad? Y en términos generales se respeta lo que se ha venido conversando Tanto en norma técnica como dentro de lo que fue las conversaciones entre fracciones El proyecto pasa al plenario legislativo y será consultado a todas las entidades relacionadas con la materia Así como que será publicado en Agaceta El ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez, pidió a los diputados de la Comisión de Ambiente Archivar el proyecto 19.937 que pretende crear el servicio de parques nacionales Explicó que se estaría creando más burocracia y lo que requieren es más recursos Porque no dan abasto con el presupuesto que tienen para proteger, como desean, las áreas de conservación Sin embargo, el diputado Abelino Esquivel indicó que los guardaparques dicen otra cosa Y están preocupados por la desprotección de las áreas silvestres Es una pena que en gran parte de las áreas protegidas de nuestro país Las mismas están desprotegidas Ya que no cuentan con la cantidad de personal requerido para su mínimo funcionamiento Se puede preguntar sobre la cantidad de personal asignado en diferentes áreas Las respuestas que solo se cuentan con una cantidad ínfima de funcionarios Dos o cuatro personas Que ni siquiera pueden salir a patrullar las áreas protegidas Y menos desarrollar las funciones normales que son necesarias dentro de las líneas Los que trabajan en áreas silvestres protegidas Conocen de las carencias que sufren Y que no permiten desarrollar lo que indican los planes de manejo Que se han ido elaborando para cada una de ellas Les dijimos a ustedes la primera visita que yo hice en esta comisión Que uno de los grandes desafíos que tenía yo como ministro Era cómo liberábamos el Fondo de Parques Nacionales En administraciones anteriores se le cargó a un fondo Que tiene por destino La mejora en infraestructura y en condiciones de los parques nacionales Para la visitación y para el mantenimiento y conservación Se le cargaron 366 plazas 366 plazas que llegaron a significar más o menos 5 mil millones Un poco más de 5 mil millones de colones por año Que le estábamos extrayendo a un fondo de parques Con un destino definido Que era para la mejora de la conservación De esas áreas silvestres protegidas Para pagar salarios El ministro de Ambiente solicitó fortalecer las instituciones ya existentes Volver los ojos a las políticas mundiales de conservación En donde el recurso protegido puede ser desarrollado Sin ser lastimado para conseguir una conservación integral Entonces es necesario dar la discusión Abordar los éxitos del modelo de conservación TICO Y sí enfrentar sus retos que no son menores Pero es mi criterio como ministro de Ambiente y Energía Y respaldado por la institución que represento Que la discusión no está en el texto que hoy nos convoca Esa discusión no está planteada en ese texto Ese texto nos devuelve a una visión superada Una visión del siglo anterior Que no ha sido implementada Y que ya no debería estar en discusión Nos pone en jaque además un modelo probado y consolidado Líder a nivel mundial Y ello nos hace caer en el riesgo De devolvernos años en materia de conservación O bien poner en riesgo nuestros recursos Además pidió consolidar el financiamiento Y fortalecer la institución Con la aprobación de tres proyectos Que en su criterio se ayudan al sistema nacional De áreas de conservación Como la actualización del timbre de vida silvestre El expediente 20.039 Que autoriza a las organizaciones privadas Para que colaboren con personal En el sector público Y el 20.407 Regularización del patrimonio ambiental Marta Costa, Contralora General de la República Afirmó a los legisladores de gasto público Que es imposible conocer el estado financiero De los fideicomisos del ICE Por la negativa de ajustarse A las normas internacionales de información financiera La titular de la Contraloría Señaló que ante ello También es imposible analizar el impacto En las tarifas Que pagan los usuarios Por los diferentes servicios Mencionar que los estados financieros Del grupo ICE No están basados en NIF Por tanto no es posible conocer Cuantitativamente El impacto de la estructura financiera Y el registro contable De los fideicomisos En los estados financieros Y el nivel de endeudamiento real del ICE Pues esas figuras De financiamiento de proyectos de inversión No son consolidadas A nivel de estados financieros del grupo Es decir No se incorporan los activos No se incorporan las deudas Y demás cuentas asociadas De los fideicomisos En los estados financieros del grupo Lo cual impide conocer Su verdadero impacto En su situación financiera Mario Mora Intendente de Energía de la Reset Acuerpó el criterio de la Contraloría Y ejemplificó El caso del proyecto hidroeléctrico Reventación Cuyo costo inicial Era de 795 millones de dólares Y terminó en 1587 millones Los legisladores Mostraron su disconformidad Sí, los tiene ocultados Completamente Y completamente maquillados ¿Qué perjuicios genera eso? Sí, de que Al final de este gobierno Nos van a entregar El ICE en Tucas El ICE completamente financiado El ICE sin ningún Poder de reacción Y ya es prestigiado Ante Ante los proveedores internacionales Los fideicomisos Se manejan de una manera Que elevan los costos Porque hay intermediaciones Y FIS que hay que pagar Al fiduciario A las juntas de fiscalización Y además de eso Hay formas de Hacer los asientos contables Que podrían tener consecuencias Negativas en la tarifa Y el ICE ha escogido Una forma El arrendamiento Que ha escogido Es una que conduce A más elevados costos La Contralora Comentó que el ICE Constantemente muestra Disconformidad Con las disposiciones Del ente Contralor Y hasta utiliza Vocabulario agresivo Harris Regidor Barbosa De la Dirección Nacional De Desarrollo De la Comunidad Mostró su apoyo Al Proyecto 19.633 Que estudia La Comisión De Económicos Y que pretende Reforzar Con el 10% De las utilidades Del Banco Popular A Dinadeco Sin embargo Aclaró Que es una medida Paliativa Que no resuelve En su totalidad La necesidad Que tienen De invertir En todas las comunidades Del país Aunque la ve Con buenos ojos Pidió poner Un destino específico Para que no se utilice En otra cosa Que no sea En proyectos comunales En una perspectiva Más estratégica En un país Centralizado Que está haciendo Esfuerzos Por descentralizarse Por una asociación De desarrollo Que ya Digamos El rol típico Convencional Pareciera Digamos Que lo está dejando Atrás Y está asumiendo Una serie De responsabilidades En el desarrollo De la comunidad Un tanto más complejas Incluso Si no me falta Bien El dato Ya cerca De 20 Asociaciones De desarrollo Comunal Digamos Han evolucionado Además de las actividades Convencionales A actividades productivas El proyecto propuesto Colabora Ayuda De alguna manera Es un elemento paliativo Pero el fondo De la asignación Presupuestaria Todavía Quedaría Con un resguardo Bastante amplio Si pensamos En los 40 mil millones De colones Que fue Solamente el año anterior Entregado Para solicitudes De financiamiento Eso quiere decir Que hubo Aproximadamente 390 proyectos Que no podían ser Financiados El año anterior Por falta de recursos Es el primer elemento Del diagnóstico importante Y el segundo Tiene que ver también Con la capacidad Que tiene Dinadeco Para la administración De estos recursos Que también se aborda De alguna manera acá La iniciativa faculta Dinadeco A constituir Un fideicomiso Con el fondo girado Por el Banco Popular Y lo autoriza Para la contratación De personal temporal Subcontrataciones Así como gastos Administrativos Hasta un máximo De 2% Regidor explicó Que en actualidad Con los recursos Que tienen Solo pueden atender Un proyecto De cada cuatro Presentados Representantes Del Colegio De Médicos Y Cirujanos Afirmaron A los legisladores De la Comisión De Asuntos Sociales Que la propuesta Del expediente 20.064 Es inconstitucional Esta propone Una reforma En el artículo 23 De la ley Sobre incentivos médicos Con el fin De que los profesionales Contratados En el sector público Se rijan Por las disposiciones Sobre salario mínimo Y dejen así De percibir Los incentivos De la normativa Aprobada En 1982 Julián Solano Asesor legal Del gremio Expresó Nosotros Si la sala Constitucional Ya fue establecido Que este artículo Al regular Mínimos Es coherente Con la constitución Política Porque el estado Costavicencio No solo tiene La legitimación Sino la obligación De otorgar A cada sector Un salario mínimo Digno Justo Y si ese es el estado Actual La única forma De que un proyecto De estos Pueda prosperar Es demostrando Que hay condiciones De desigualdad Que justifiquen El trato desigual Y eso no existe Los legisladores También dictaminaron Afirmativamente El proyecto 20.032 Que otorga Mayor seguridad En la pensión De los prejubilados Del INCOFER Actualmente Los extrabajadores De ferrocarriles Con 25 años De servicio Y mayores A 50 años Que fueron cesados Por el cierre De la institución En 1995 Cuenta con el derecho A una pensión Cuyo cargo Cancera al estado Pero una vez Cumplida la edad Para pensionarse Pasarán al fondo De invalidez Vejez y muerte De la caja Costarricense De seguro social Ese traslado Significará Una disminución En la pensión Y lo que propone El proyecto Es que la diferencia Sea girada Con cargo El presupuesto Nacional Y así se mantenga La calidad de vida De los trabajadores El proyecto Pasa a discusión Al plenario Legislativo El plenario Legislativo Aprobó 11 proyectos De ley 8 en el trámite De primeros debates Principalmente Autorizaciones Y en segundo debate Tres expedientes más De los cuales Destaca el proyecto 20.245 Una reforma A la ley De agricultura E industria De la caña De azúcar La intención Es hacer ajustes Para establecer Un nuevo procedimiento De distribución De la cuota Nacional de producción Con el fin De evitar disminuciones En las cuotas Asignadas A los ingenios Los cuales No tienen Posibilidad De crecimiento Y no cuentan Con una protección De cuota mínima Además crea Un fondo De asistencia Económica Para que los Pequeños Y medianos Productores Independientes De caña Que efectúen Entregas De hasta 1.500 Toneladas Métricas Que estén Bajo el Régimen De excedentes Y que también Reciban Por las entregas Un precio Preferencial No mayor Al precio De liquidación De la azúcar En cuota De la zafra Los legisladores También aprobaron Los proyectos 20.005 Una reforma A la ley De creación De la junta Administrativa De la imprenta Nacional Y el 19.502 Una reforma Al colegio Universitario De Limón El Departamento De Relaciones Públicas Prensa Y Protocolo De la Asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay Cosas buenas Que decir Si tiene Alguna consulta Sobre el Congreso Puede visitar El portal Legislativo www.asamblea.go.cr Además Puede seguir Las transmisiones Del plenario En dicha web A las 2 y 45 de la tarde De lunes a jueves En Youtube Somos Parlamento CR En Facebook Somos Asamblea.legislativa.costarica Y en Twitter Nos encuentra En Arroba Asamblea.cr